muy buenas compañeros esta semana nos toca preparar el tema de urgencias y emergencias un tema que a nivel de exámenes vale no es que sea de los más preguntados de hecho está entre los que menos preguntas suelen tener tanto en el eid como en oposiciones pero sí que tenemos algunos aspectos que debemos de conocer porque sí que son preguntados vale al final del tema vamos del vídeo vamos a ver cuáles son estos conceptos más importantes y ahora también deciros que aunque sea un tema que no sea muy preguntado es uno de los temas que a nivel práctico más nos ayudan en nuestro día a día vale si sabemos bien está están los conceptos de este tema prácticamente podemos coger casi cualquier contrato sin mucho miedo porque vamos a saber actuar ante las situaciones más urgentes vale y del día a día de todo es uno de los temas que yo creo que más nos aportan como como enfermeras vale tanto de los procedimientos como de la teoría que nos cuenta y de todo creo que es un tema que a mí personalmente me gusta mucho estudiarlo y creo que es un tema que se hace ameno dificultades que tenemos la extensión es un tema largo vale son muchos conceptos sabemos que es un tema largo sabemos que es un tema que cuesta pero os damos mucho ánimo para prepararlo no es de los más preguntados como os decimos pero sí que hay ciertas cosas que tenemos que llevar claras el día del examen y es un tema que nos va a ayudar mucho mucho en nuestro trabajo diario vale es un tema muy muy útil qué pasa a nivel de preguntas pues sobre todo encontramos mucho de algoritmos de la rcp encontramos de cómo actuar ante una quemadura todo esto es cosas importantes vale y qué consejos os damos bueno a la hora de estudiarlo yo os recomendaría que os lo dividáis en varios bloques vale un bloque podría ser la introducción otro podría ser todo lo del trauma y otra parte quemaduras intoxicación e hidratación más por último la rcp y la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño y por último el shock vale los tipos de shock cómo actuar todo esto es importante durante el tema que vais a ir viendo vais a ver triadas y cuadros que son muy interesantes vale os recomiendo que os los paséis a vuestra libreta de oro el de urgencias la verdad es que es uno de los temas menos preguntados pero que no entendemos mucho porque son poco preguntados porque tienen conceptos muy muy interesantes y que el día a día se utilizan mucho así que es un tema de los que nosotros creemos que son importantes vale tal vez todavía no sea muy preguntado pero por ejemplo de cara a leer cuando se reconozca la especialidad de críticos que ojalá sea pronto pues probablemente esté el número de preguntas de este tema aumenta así que yo es un tema que tendría ahí como bastante fresco porque creo que es un tema interesante qué materiales tenéis en la plataforma para para preparar mejor este tema bueno pues tenéis una vídeo clase explicando todo el contenido del tema una de práctica de tipo test para que veáis cómo podemos sacar trucos a la hora de resolver preguntas concretas de este tema orientaciones de estudio y una píldora sobre los algoritmos que encontramos de la rcp y la obstrucción de la vía aérea vale que también hay que llevarlos claros por si en el examen nos lo preguntas en además que más el temario en pdf como en todos los temas dos otras resúmenes de las vídeo clases y varios materiales complementarios que os pueden ser útiles porque son imágenes reglas mnemotécnicas y truquillos que os vendrán bien a la hora de estudiar qué tiempo podemos dedicarle para preparar este tema completamente pues yo creo que en una semana da tiempo de trabajar y estudiar este tema vale es un tema que podemos eso dividiéndolo en los bloques un día a día y medio día un día para cada punto para trabajarlo y para estudiarlo y en una semana os da tiempo de hacerlo es una materia de repaso continuo a ver no porque no es muy preguntado pero sí porque lo vamos a ir viendo poco a poco en los temas entonces yo no le daría más importancia lo miraría con los test generales repasaría de vez en cuando los algoritmos de la libreta de oro y haría los test específicos dividiendo pues uno cada mes uno cada dos meses vale cosas importantes que tenemos en este tema tenemos el abc de de valorar a un paciente que llega a urgencias o que vamos en la hospitalaria por él la triada de beck la regla de holiday muy importante las quemaduras clasificación la regla de los nueve están muy preguntado algoritmo de rcp y o base y los shock vale el shock muy importante bien todo esto sería lo más importante de este tema entre los recursos que tenéis los preguntas que vais a ver y lo que tenéis en el temario yo creo que vais a ir muy bien preparados y que vais a poder sacar estas preguntas sin problema va a ser una semana dura porque es un tema largo pero va a ser una semana rentable y os va a venir genial para cuando estéis trabajando estoy segura así que nada mucho ánimo y buena semana nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo